... Bien, esto pasó en los 90 minutos, no nos cuenta Carolina Salvatore. Con relato de Jorge Kiefer, arrancaba este partido, decíamos un UTC que tomaba el protagonismo, que se animaba, que en los primeros minutos convertía el primer gol de la mano de Marchand. Buenos 45 minutos, mucha movilidad por izquierda, asociándose con Peraza, centro, gol. Inmediatamente después llegaba el empate de Ayacucho, atento Chávez, lo ve venir Ardiles sin marca, el pase atrás y el empate, uno a uno. En la repetición se observa como toma ese espacio, lo ve Ardiles y adentro, Techera que ante la llegada lo deja a su compañero y después se genera esta jugada, que a mí me dejan varias dudas, entre ellas, si en realidad la falta no la recibe Kina en la rodilla, eso es lo que reclamaban, se termina cobrando penal y lo hace efectivo Donald Millán. Otra vez arriba UTC, segunda oportunidad para aprovechar en el primer tiempo. Lo celebraban de esta manera, con este penal, donde Spinoza no podía hacer absolutamente nada. Y después llega este penal. Para el empate, dos a dos, Royón y Schuller que va a la pelota. Lo que ve el árbitro no sabemos, porque tiene la jugada de frente en la repetición, no logramos observarlo. Sin embargo, ahí Techera hace lo que tiene que hacer. Rematar, con fuerza de izquierda adentro, y poner el dos a dos. Después, esta jugada, que hay que decir, era toda de Romaní. En el rebote, Royón queda, más allá de la situación que se genera, atrás en la espalda de Nico Ortiz, nadie lo ve cuando Salomón se da cuenta. Canal exclusivo de Movistar TV ¡Gracias! ¡Gracias!